Soy el camino, la verdad y la vida. Soy tu salvador, tu Dios. Soy tu luz, tu refugio, tu esperanza, tu alegría, tu fuerza y tu guía. Soy el sol que te calienta, el aire que respiras, el agua que sacia tu sed. Quiero ser de ti, tu amigo y que seas muy feliz y por completo estés en mí, en mi amor, en mis propósitos y que seas completo en mí. Y sientas el deseo de buscarme en todo tiempo, abrirme tu alma, tu corazón. Hables conmigo, con un corazón humilde, sincero y me aceptes en él y que nunca decidas alejarte. Porque yo te acepto, tal y como eres, como vengas a mi presencia. Pero quiero transformarte, que te alejes de todos los errores y pecados que persisten en esclavizarte en esos caminos de perdición. Y que seas por fin libre y puedas sentirte por fin mi hijo y yo darte todo mi amor por completo y puedas estar conmigo por toda la eternidad. Yo soy tu Creador y en mis manos está tu felicidad, tu salvación, la tristeza que te mantiene preso, aprisionado por el dolor. Se tiene que ir por el poder de mi palabra y la unción poderosa de mi Santo Espíritu que hoy derramo sobre ti. Todas ataduras, cadenas, se romperán, toda maldición, de miseria, de escasez, de enfermedad, de aflicción, de división, hoy se rompen en el poderoso nombre de Jesús. Tendrás que enfrentar problemas futuros, pero ninguno de ellos podrán desanimarte, tocarte, porque mi mano poderosa te estará cubriendo. Yo siempre estoy pendiente a tu necesidad, a tus carencias y listo para cuidarte. Nada ni nadie que venga en contra tuya podrá causarte daño, créelo, atesóralo en tu corazón, siéntete confiado, protegida, protegido en mis manos. Si depositas tu confianza en mí y le demuestras al enemigo que eres valiente y le enfrentas sin temor, verás como sales victorioso, victoriosa de todas esas batallas. Y verás como poco a poco llegas a un nivel que nunca imaginaste. Refuerza tu fe, cree y verás mis maravillas en tu vida. Pero tienes que saber que no todo lo que me pidas podré dártelo así de repente. Cuando tú deseas, recibirás todas tus bendiciones, pero no en tiempo, porque quiero prepararte, fortalecerte, para que los ataques del enemigo no te debiliten y te roben las bendiciones que yo te doy. Búscame en oración, pídeme entendimiento, sabiduría, que el enemigo no te confunda. Sé que eres valiente y que no te darás por vencido, por vencida. Eres mi hijito amado, mi hijita amada y he puesto en ti valor y muchas fuerzas. Y en tiempos malos y buenos, mi poder vive en ti. Aunque a veces no me sientas, tienes la certeza de que estoy a tu lado. Estoy ahí, firme. Sabes y me conoces muy bien. Y sabes cuánto te amo. Ya eres grande en la fe y no debes guiarte por tus emociones que pueden engañarte. Debes guiarte por la fe, por tus ojos espirituales, por mi palabra. Sé que a veces sentirás que no puedes más. Pero recuerda, yo estoy contigo y no importa las pruebas que debas pasar y que también en esa situación vencerás. Así lo he prometido. Y yo soy un Dios que cumple sus promesas si llega el desánimo a tu vida. Y piensas que tus oraciones, yo no las escucho. Pues hoy te digo, acuérdate de mis promesas. Son fieles. Hijito mío, hijita mía, no temas, no tengas miedo. Las manos del enemigo no podrán tocarte. Bajo mis alas, estás seguro, segura. Mi manto santo te cubrirá. Refúgiate en mí, en mis palabras. Porque este mundo pasará. Todo pasará. Más mis palabras permanecerán para siempre, por toda la eternidad. Y no pienso cambiar de opinión. Te voy a bendecir mucho, en abundancia. Las puertas de los cielos se abrirán para bendecirte. Te voy a proveer de todo lo que necesitas. Y mucho más de lo que te imaginas. Tú y tu familia estarán seguras. En mis manos serán muy felices cuando vean que su hogar es lleno de mi presencia. Bendecido en gran manera. Dime que me crees, con tus labios. Amén. Servimos a un Dios que cumple sus promesas. Y sus palabras son verdaderas. Si así lo crees, te invito a dar un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que recibas una oración poderosa de bendición para tu vida cada día. Comparte con amigos y familiares para que sus vidas también sean bendecidas. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.